Me llamo Skatersaurio, soy mitad Skater y mitad Dinosaurio. Yo nací así, de hecho los dinosaurios ya nacemos siendo alguien. Mi padre era un tirano, mitad tirano mitad dinosaurio, era un tiranosaurio. Creo que fue durante mi adolescencia cuando comencé a dudar sobre quién era realmente. ¿Debía ser un skater por solo haber nacido skater? Era la época dorada de internet. Veía con entusiasmo youtubers y quería ser como ellos. Siempre adoré la moda, así que monté mi propio canal. ¡Hola chicas! Bienvenidas a mi canal de YouTube. Hoy os voy a enseñar cómo vestirnos este verano e invierno. ¡Verano e invierno! ¡Verano e invierno! Este, chicas, como podéis ver, no es para verano. Es para invierno. Tiene pelitos. ¡Pelitos! Tiene un tacto muy suave, delicado. Suave, 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 delicado. Vamos a escoger este abrigo negro para eventos más serios. Es negro, largo y serio, serio. Pero también nos ponemos a divertir con él. Tiene bolsillos para guardar vuestras cositas. Cositas. Y este, chicas, lo que más me gusta es el estampado. ¡Qué estampado más cookie! ¿Lo veis, chicas? ¡Te lo he estampado! ¡Ah! Conseguí cinco suscriptores y miles de hatersaurios, que me insultaban casi cada hora. Estaba como al principio, sin rumbo, sin destino. Estaba triste y acabado. ¡Qué recuerdos más funestos! Y la actuación. Adoraba actuar. De pequeño, salí en una obra titulada El viaje de Arlo. Y no lo hice tan mal. Hablé con mi primo fotograsaurio para protagonizar un corto. Y así, lanzar mi carrera de actor. Yo quería una obra conceptual. Algo muy visceral. Algo que hablara de mis anhelos. De mis miedos. De mis preocupaciones. ¡Pera! 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 El corto se presentó en el festival de Sundance y fue un absoluto fracaso. Finalmente intenté algo insólito. Había nacido Skatersaurio y había negado mi destino. Hasta que un día monté en un monopatín. Y ocurrió algo mágico. Era maravilloso el viento en mi cara, la sensación de libertad. Estuve viendo vídeos de los mejores skaters del mundo. Y me propuse conseguir la acrobacia más impactante del mundo de los skaters. Y lo conseguí. Donde otros skaters hacen sus acrobacias girando el monopatín. Yo pensé que el monopatín se quedara quieto. Y lo que girara fuera el mundo. Lo llamé el Oliwold. Subí el vídeo a YouTube y conseguí cerca de 10 millones de suscriptores. Ahora soy uno de los mejores skaters del mundo con mi Oliwold. ¡SUSCRÍBETE! La suerte que tenemos los dinosaurios es que nacemos sabiendo quiénes somos, no hay que luchar contra ellos. Aunque, en mi tiempo libre, también adoro la mecánica cuántica y he creado mi propia máquina de clonar. Pronto seremos millones y dominaremos la Tierra. La suerte que tenemos la Tierra. La suerte que tenemos la Tierra. La Tierra. La Tierra. La Tierra.